el tema. Hay quienes aseguran que nadie debe pedir disculpas para reparar el daño causado por otro. Puede ser cierto en algunas circunstancias, pero cuando se trata de periodismo o comunicación lo veo diferente. Nadie tiene dudas de que la libertad de expresión fue duramente golpeada en la pasada década. Y este golpe vino por dos razones. La primera, por excesos cometidos por los propios medios de comunicación. Y la segunda, porque un gobierno se aprovechó de esos excesos para volverlos a cometer multiplicados por cien. ¿Y cómo lo hizo? Armando una red de medios de comunicación que incautó y prometió vender en seis meses. Pero en su lugar los utilizó para agredir a quienes se atrevían a desafiar su poder. TC Televisión fue parte de esa red. Y fue utilizado para tal propósito. ¿Debemos ofrecer disculpas por lo que hicieron otras administraciones? Pienso que sí. A continuación ustedes verán una nota con nombres de personas e instituciones que fueron injustamente maltratadas y vilipendiadas por este canal. Desde el año 2008 hasta el 2021. Contra algunos de ellos incluso se hicieron programas especiales para desprestigiar su reputación. Sobre la mayoría se dijo mentiras decenas de veces para tratar de convertirlas en verdades. Los nombres y lo que se dijo de estos ciudadanos los hemos puesto en orden alfabético. Porque no queremos que se interprete que alguien o algún caso tiene más importancia que otro. Es duro presentar esto. No es fácil. Créanme, no es fácil. Veamos. En marzo de 2016, Janine Cruz, entonces concejala de Loja, fue sentenciada a 30 días de prisión por emitir un tuit sobre el entonces alcalde de Loja, José Bolívar Castillo, sin que este canal lo visibilizara o le permitiera informar su versión de los hechos. Un año más tarde, cuando fue electa asambleísta, este canal tampoco dio el tratamiento proporcionado cuando Jorge Glass, entonces vicepresidente, la llamó histérica junto a otras tres asambleístas. En junio de 2011 se presentó en este canal un programa especial sobre los hechos ocurridos el 30 de septiembre de 2010. En este programa se pretendió estigmatizar a todas aquellas personas que tuvieron una posición crítica frente al accionar del gobierno. Las acusaciones se dieron principalmente contra el expresidente Lucio Gutiérrez, el coronel Mario Pazmiño y el periodista Carlos Vera, a quienes se les calificó como agentes de la CIA, golpistas, incitadores de la sublevación policial. En dicho programa también se involucró a los estudiantes activistas Alejandra Ceballos y César Coronel. En noviembre de 2010, varios de los canales en manos del Estado, entre esos este canal, participaron de una campaña de desprestigio en contra de Diario El Comercio. Por varios días, resaltaron información suministrada por la CAE en la que se acusaba al rotativo de supuesta evasión de tributos, aun cuando representantes del impreso habían manifestado que se trataba de una discrepancia respecto a la utilización de la partida arancelaria. Durante los años 2011 y 2012, la cobertura periodística que realizó este noticiero sobre el caso de Diario El Universo no cumplió con los parámetros de equidad, balance, contrastación ni veracidad. En varias de las notas se utilizaron frases y palabras orientadas a presentar una imagen de culpabilidad de los propietarios del medio de comunicación, así como de su editor Emilio Palacio. También hubo una clara desproporción en el tiempo que se otorgó a los acusadores frente a la defensa. El 13 de noviembre de 2018, la entonces asambleísta Sofía Espín fue destituida. Se la acusó de visitar en la cárcel a un exagente de inteligencia investigado por el caso de secuestro a Fernando Valda. No se respetó su derecho a la legítima defensa. Tampoco el debido proceso. Este canal no informó sobre el particular y no se le permitió dar a conocer su versión. En junio de 2012, TC estigmatizó el trabajo de Fundamedios. Se acusó a esta institución de violar sus estatutos, de promover el irrespeto a la ley de comunicación y de no velar por los derechos de los periodistas. En el año 2011, mucho tiempo antes de que la justicia dictamine sobre una masacre ocurrida en Quinsaloma, provincia de Los Ríos, en el noticiero de TC Televisión, se señaló como posible autor del crimen al asambleísta Galo Lara. Se presentaron varios reportajes. Se lo juzgó mediáticamente y no se le permitió ejercer su derecho a la réplica. En innumerables ocasiones, pero especialmente durante la campaña electoral del año 2017, este canal transmitió varios reportajes sobre el feriado bancario. En estos reportajes, se acusó directamente a Guillermo Lazo, hoy presidente de la República, de ser autor del mismo y de haberse beneficiado con varios millones de dólares. La información nunca se contrastó. Tampoco se le permitió al Lazo usar su derecho a la réplica. En diciembre de 2007, la hoy presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Iori, fue señalada por este medio como autora del sabotaje y terrorismo por el caso de Ayuma. Las expresiones descalificadoras del entonces presidente Rafael Correa, en su contra, fueron transmitidas en un exagerado número de veces y no se le permitió ejercer su derecho a la réplica. Iori fue detenida y trasladada a Quito para cumplir con la orden de prisión. Este canal fue utilizado para agraviar y hasta para validar la manera en que fue tratada. En agosto de 2015, Yacu Pérez Huartambel fue arrestado, golpeado y vejado. Luego fue detenido. Los actos policiales no fueron visibilizados por este medio y se justificó el uso de la fuerza en su contra. El mismo mes, la pareja de Yacu Pérez, Manuela Pic, tuvo que dejar este país por su situación migratoria. Se le canceló su visa de trabajo y fue tratada como inmigrante ilegal. También fue golpeada y arrestada junto a su pareja. En este medio, nunca se informó su versión de los hechos. En esa misma fecha, Salvador Quispe, entonces prefecto de Zamora, Chinchipe, junto a Yacu Pérez, fue golpeado y llevado preso, acusado de terrorismo. El gobierno de ese entonces justificó la violencia contra Quispe y lo hizo a través de este canal. Durante las protestas de octubre de 2019, la hoy asambleísta Yahaira Urresta fue herida por la fuerza pública e impactada por una bomba lacrimógena que determinó que pierda su ojo izquierdo. En esta historia, no hubo el contraste informativo que debió presentarse. Para todas estas personas e instituciones, nuestras sinceras disculpas. Es posible que los nombres de algunas personas no consten en esta lista y sientan que deben estar. Puede ser que hayamos omitido involuntariamente a alguien. No obstante, es importante aclarar que esta lista responde únicamente a lo que consta en nuestros archivos. No obedece a ataques, agresiones u ofensas proferidas en cadenas nacionales, sabatinas, declaraciones en rueda de prensa o a procesos judiciales. Las disculpas las ofrecemos porque aquí se realizó una mala práctica periodística de parte de comunicadores que elaboraron en TC o una mala utilización de la pantalla en espacios concedidos por los administradores del canal para que se ofenda a ciudadanos. Insisto, las disculpas obedecen a los excesos cometidos por este medio y no en otras instancias. ¿Por qué lo hacemos? Porque creemos que las personas e instituciones nombradas merecen disculpas de parte del medio que los agredió, aunque no haya estado bajo nuestra dirección en esos años. Lo hacemos porque es una forma también de mejorar el oficio del periodismo, porque creemos que todos cometemos errores y es importante reconocerlos para no volverlos a cometer. Pero soy realista, algunos jamás lo entenderán, haya ellos, nosotros queremos cambiar para bien y este es un paso. Continuamos.